MENSAJE PARA LOS LÍDERES DEL CONSEJO GENERAL DE AUTODEFENSAS DE MICHOACÁN Sábado 15 DE MARZO DEL 2014 Estimados compañeros y compañeras autodefensas Me da gusto que en estos momentos difíciles de nuestro movimiento estemos reunidos Las autodefensas de Michoacán nacieron hace poco más de un año Nacieron del pueblo Nacieron en las comunidades formadas por valientes ciudadanos que estábamos cansados de vivir a merced de asesinos y criminales Recordemos que durante más de 12 años acudimos a hacer denuncias Acudimos a donde se suponía que debíamos acudir ante las instituciones Y lo único que conseguimos era que vieran el pitazo a los delincuentes Y entonces el denunciante a sus familiares eran perseguidos y ultimados Desde el inicio de nuestro movimiento dijimos una y otra vez Que no estábamos en contra del gobierno Sino en contra de la ausencia de gobierno y de justicia De buena fe hemos mantenido una interlocución responsable Con diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno Nos hemos coordinado con el ejército, la marina y la policía federal Nos hemos coordinado para ayudarles a hacer su tarea Nosotros no deberíamos tener necesidad de levantarnos en armas Contra el crimen organizado Deberíamos estar trabajando en nuestras profesiones o oficios En nuestras parcelas o en nuestros negocios con nuestras familias Ante la ausencia o complicidad del gobierno frente a los criminales Ante el total estado de indecención Que por la existencia explicable de un vacío de poder A nosotros, el pueblo, no teníamos otra alternativa Que la de organizarnos Venciendo el miedo Y en un estricto derecho a la defensa de nuestros derechos De nuestras familias Y nuestra tierra Como bien lo contempla la Constitución General de la República En el artículo 35, fracción cuarta Nos levantamos porque no nos quedaba de otra Solo había dos opciones La autodefensa o el sacrificio y la humillación Todos en la escuela aprendimos Que el Estado se compone de pueblo Territorio y gobierno Aquí en Michoacán hay territorio En Michoacán hay pueblo Pero no hay gobierno Por eso tuvimos que tomar la decisión De defendernos con nuestras propias manos Y nuestros propios recursos Este tipo de situaciones apremiantes Para una población Se han presentado muchas veces a lo largo de la historia del mundo Producto de la Revolución Francesa Esta es una fuente histórica De nuestro derecho mexicano En esta declaración Se señala en el artículo 2 La finalidad de toda asociación política Es la conservación de los derechos naturales E imprescriptibles del hombre Tales derechos Son la libertad La propiedad La seguridad Y la resistencia a la opresión Lo mismo está prescrito En el proemio de la Declaración Universal De los Derechos Humanos La opresión La vivíamos nosotros de dos partes Una Por acción de parte de los templarios Y otra Por omisión de parte del gobierno A pesar de ello Al rebelarnos contra la opresión Cuestión a la que insisto Tenemos derecho de oponernos Nos coordinamos con la autoridad Y entonces nos sentamos en sus mesas Nos llamaron aliados Avanzábamos juntos Se sacaron fotos con nosotros Que dieron a un perverso De tratar de convencer A la opinión pública Que Michoacán ya estaba controlado Públicamente y en privado Nos llamaron interlocutores válidos Nos dijeron a los miembros del Consejo de Autodefensas Que ya nos habían investigado Y que éramos gente honesta y confiable Algunos Nos dieron protección Pero querían a cambio el silencio Cuando yo estuve herido y convalesciente El Secretario de Gobernación Me exoneró públicamente Frente a cualquier suspicacia Pero cuando dije lo que pensaba Me desprotegieron Y me dejaron tirado en el cama Y a merced de los asesinos Así actúan los amigos Así actúan los aliados Ahora está preso Hipólito Mora Líder, fundador, reconocido por todos nosotros Amigo y aliado del gobierno Pero cuando él ejerce presión Por el incumplimiento de todos los acuerdos Por parte del gobierno Ahora sí son eficientes Y le imputan 35 denuncias 35 denuncias por despojo Robo, extorsión y asesinato en su contra Y ya vienen por nosotros Seguimos los demás Nos quieren amedrentar Nos quieren aniquilar Ojalá pudiéramos retirarnos Ojalá pudiéramos vivir en paz Ojalá que el gobierno tuviera el control del territorio Ojalá Ojalá Pero no es así La vida diaria ha cambiado Pero para mal Ahora nos persiguen los templarios Y el gobierno El ejército La marina Y todas las policías Hace una semana El comisionado se sentaba con Hipólito Y no sabía nada de denuncias Y tres días después Hipólito es un delincuente Qué triste Qué actitud tan equivocada Qué error tan grande Si la presión de los líderes de las autodefensas O de nuestros compañeros Resolvieran la realidad de los michoacanos Con gusto íbamos a la cárcel De cualquier forma Estamos condenados a muerte Pero no es así Aunque desaparezcan a los líderes Aunque se inventen otros A modo La realidad no cambia La población michoacana En su territorio No tiene gobierno Menos justicia Por eso Compañeros y compañeras Si ya fuimos valientes Si ya sabemos nuestro destino Los convoco a la unidad Y a no desistir O lo pagaremos con la vida Las autodefensas surgen por toda la república La gente sigue desesperada Ante la impunidad Y es nuestro derecho Y nuestro deber Defender a la nación Y sus instituciones Así lo dice la constitución En los artículos 10 35 fracción 4 Y 36 fracción 2 Es derecho de los ciudadanos Y es deber de los ciudadanos Tomar las armas en el ejército O la guardia nacional Para la defensa de la república Y de sus instituciones En los términos que prescriben las leyes Nosotros Estamos defendiendo la república Y sus instituciones El gobierno Con estas acciones de represión Y denostración Contra las autodefensas Está ejerciendo el poder Para fines distintos A los que le dan razón de ser Tal cual es Un deber de poder En beneficio de intereses Que no son de nosotros Se olvida lo que señala El artículo 39 de la constitución La soberanía nacional Reside esencial Y originalmente en el pueblo Todo poder público Dimana del pueblo Y se instituye Para beneficio de este El pueblo Tiene en todo tiempo El inalienable derecho De alterar o modificar La forma de su gobierno Esto es así Porque México es nuestro No del gobierno Este es nuestro estado Esta es nuestra tierra Estos son nuestros cerros Estos son nuestros ríos Esta es nuestra gente Este es nuestro cielo Y aquí nacieron nuestros hijos México es nuestro Si nos queremos legalizar Porque nuestro movimiento Es constitucional Por ello exigiremos La ley de la guardia nacional Una fuerza civil Democrática Federal y republicana Así como existe En todos los países democráticos Así como existe En los países En los que no te pueden matar Impunemente Ni el gobierno Ni el crimen Nos haremos Nos haremos oír internacionalmente Pedimos lo mínimo Los derechos fundamentales Derecho a vivir A trabajar A tener familia Es mucho No nos pueden garantizar eso Entonces No nos nieguen el derecho A autodefendernos Nosotros Somos el pueblo digno Que se levanta Y que desciende a Michoacán No todos queremos ser policías Pero si todos Nos consideramos De acuerdo a nuestro Derecho constitucional Soldados De la guardia nacional Compañeros Recuerden Nosotros no tenemos retorno Nos quedan dos caminos La autodefensa O el sacrificio México es nuestro Viva México Muchas gracias